y no saben el nacimiento no saben dónde murió de qué murió donde murió francisco rosario sánchez hola hola buenos días buenos días las romanas buenos días de la región oriental de la república dominicana muchísimas gracias por la fiel sintonía con el desayuno musical tu compañero agradable de cada mañana gracias a papá dios que nos brinda el privilegio de poder estar con ustedes a esta hora de la mañana cuando son exactamente las 79 minutos un poquito tarde hoy en la mañana gracias a usted por mantener la sintonía con el desayuno musical saludo a nuestra gente de los eeuu de nuestra américa europa centroamérica y todo el caribe que sigue esta programación a través de la plataforma de facebook franklin cordero periodista para informarse de todo lo que ocurre en su amada república dominicana los choferes del transporte público son uno para nosotros porque son los que nos ayudan a difundir las informaciones que me tienen por esta la fm 107.5 el poder del este saludar a franklin cordero periodista mejor informado de la región este del país gracias muy buenos días a eduardo mecido maestro dirigente comunitario y comunicador radicado domiciliado en el municipio de villahermosa buenos días a yaira de los santos quien es una joven pasante del politécnico calazán san eduardo que cada viernes está aquí en el desayuno musical y a nuestro control kelvin martínez nuestro público siempre estamos agradecidos a ustedes por la fiel sintonía así es vamos de inmediato con los titulares de las principales noticias acontecidas en la república dominicana medio ambiente otorgó licencia para reservorio en área protegida el ministerio de medio ambiente informar el día de ayer que otorgó una licencia ambiental para la construcción de un reservorio en loma de la cruz en san josé de oscoa luego de que el instituto nacional de agua potable y alcantarillado y napa realizara el estudio de impacto ambiental se le está dando sumamente importancia a lo que tiene que ver con el medio ambiente y recursos naturales en otra noticia del ámbito nacional siguen los trabajos en el ámbito político el presidente de la república dominicana se irá inaugurando obras importantes en diferentes puntos del país tal es el caso de aquí de las romanas que los próximos días se estará inaugurando el hospital público del municipio de villa hermosa que tanto había pedido este municipio tan importante de la república dominicana específicamente de la provincia de la romana este hospital contará con todos los equipos necesarios equipo moderno además que necesitan los hospitales públicos de la república dominicana estará dotado de equipo de alta tecnología que necesitan para dar seguimiento a la salud de los que los requieren este hospital durante muchos años fue solicitado por diferentes entidades sociales como juntas de vecinos de asociaciones y la comunidad en sí que había solicitado y habían mantenido la solicitud ante los gobiernos que antecedieron al presidente luis abinader y la ley de continuidad de estado el presidente luis abinader dio continuidad a esta construcción del hospital nunca se paró hasta que ya tenemos en los próximos días reiteramos será inaugurado para estar específicamente el próximo 21 de febrero estará el presidente de la república en el municipio de villa hermosa inaugurando dicho hospital 21 de febrero así es pero en otra información el director de migración estudiará ley que cursa en el congreso según las informaciones que nos envían el desayuno musical el director de migración verancio alcantarra dijo que analizará en todas sus en todo su emplendor y dimisión el proyecto de ley integral sobre trata de personas extorsión tráfico ilícito de migrantes bajo estudio de comisión de interior y policía en el congreso nacional dando mucho seguimiento a estos temas nacionales que servirán de organización y control en el aspecto migratorio que es siempre lo que hemos hablado y hemos solicitado todo el estado dominicano un sistema migratorio es serio muy serio que esto va a venir a resolver un problema a la república dominicana en sentido general en otras noticias siguen los temas importantes para el territorio dominicano y es que banco popular robustece su fortaleza financiera cuando se robustece como dice un amigo el dinero va donde está el dinero el dinero va donde está el dinero porque el dinero no le gusta estar solo ni le gusta estar con poco dinero tú tienes mil pesos o mil pesos se te van porque no tienen algún país acompañante pero es un rico mil pesos esos mil pesos hasta se multiplican hasta paren porque el dinero no le gusta estar con poco dinero seguimos con otras noticias los muertos por terremotos superan los 20 mil veían esto señores lamentablemente los muertos productos de el terremoto en Turquía ya pasan los 20 mil fallecidos producto de esta gran situación acontecida en esta parte del mundo que ha conternado ha conternado realmente al al mundo en sentido general porque ha sido una situación muy calamitosa que la que uno tiene que ver obligatoriamente más de 20 mil muertos en Turquía y Siria el número de muertos por los devastadores terremotos del pasado lunes ya reiteramos que superan a los 20 mil los cuales 17 mil 134 se contabilizarán en Turquía y 3317 en Siria en ambos países hay más de 75 mil heridos la mayor cantidad de muertos son de Turquía con una cantidad de 17 mil 134 y el restante de los 20 mil o sea 3 mil de 117 son de Siria la mayor cantidad de personas murieron en Turquía en Turquía más de 10 mil miembros de equipo de salvamento también y el ejército está movilizando se está movilizando para sacar a los supervivientes pero el tiempo invernal el grado de destrucción y también de amplitud de la zona que ha estado afectado complica los trabajos los trabajos una vez más ha pasado el límite de 72 horas las esperanzas de encontrar supervivientes ya se reducen directamente ya el día de hoy un acontecimiento que pasó ya cinco días prácticamente el pasado lunes sin embargo la esperanza de tener personas con vida es muy limitada se limita debido a los días que van pasando y una persona menos que no sea un milagro una situación milagrosa bajo los escombros a esta altura es muy difícil que termine los equipos de rescate están trabajando de manera fanosa inclusive el silencio estuve leyendo que el silencio es fundamental durante esta labor de sacar personas bajo los escombros los equipos taladran golpean las rocas y alguien toca un silbido para que haya un silencio total por si acaso alguien si quiere emite un sonido bajo los escombros algo tremendo es algo técnico realmente para la máquina o dan con un mazo a una fuerte roca o levantan rocas tocan un silbido y todo el mundo hace silencio para 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 escuchar si quiere una leve respiración no creo que haya tantas posibilidades de encontrar personas con vida pero existen muchos milagros un rescatista que lloró cuando encontró te dirá y que unido como una jaula con unos pajaritos y muchos los pajaritos con vida hay gente que ama en parte de la naturaleza sobre todo en este caso los animales a gente que aman como aman a los seres humanos los animales son las 7 ya con 18 minutos seguimos con más noticias unicef denuncia violencia contra escuela en haití los actos violentos y de armas contra las escuelas de haití se han multiplicado por una nueva vez y en nueve años de manera consecutiva durante lo que han registrado el tiroteo saqueo y secuestro haití no hay zonas que se le escape para manifestar su violencia ahora arremeten y atacan contra las diferentes con algunas escuelas de ese país donde se supone que debería ser un lugar con cierta tranquilidad y estabilidad como es la educación de ese país sin embargo hasta ahí ha penetrado la violencia del vecino país haitiano productores de arroz pagarán por a por errores cometidos al firmar el de rescata los productores de arroz de eeuu tienen fincas 60 tienen fincas 65 veces más grandes que los productores dominicanos 3.120 tareas versus 48 tareas y reciben además también 700 millones cada año de subsidio 700 millones está el del coche de arroz duranteigado por el de arroz que es el acuerdo firmado para los estados unidos entonces es el por el estado del doctor kaff hay señores interesante el tema del banco popular que registró un sano crecimiento y mejora en indicadores los activos aumentaron el año pasado a 27 mil 200 millones y cerraron con 634 mil 100 millones el banco popular dominicano informó sobre los resultados preliminares de su desempeño organizacional durante el año 2022 en la que esta identidad financiera culminó con un crecimiento de sus activos de 27 mil 200 millones para llegar a un monto total de 634 mil 100 millones de pesos y hablando de millones de pesos, mira yo quiero felicitar nueva vez a este prospecto ya firmado prospecto se le dice a los que no han firmado si bueno pero este ya firmó que es este jovencito no lo que está firmado si esos son prospectos yo creo que fue un poco de esto del beijo si pero bien que que vas a disfrutar cuando tienes el tubo bueno ya tengo otra cosa yo lo dejo al tubo y lo ayudo a a manejar ya 262 millones más de 262 millones de pesos dominicanos recibió recibió ese muchacho que yo quiero mucho donde es recibió el joven de oriundo del municipio de guaymar Miguel Celesté 4 puntos tantos millones ayer vimos en las redes sociales antes de ella vimos en las redes sociales donde él mostraba su vehículo ya se compró su vehículo un carro Honda se compró un carro de alta gama no eso no es alta gama no tú que sabes mucho de vehículos pues compró un carro un carro bueno y ahí está más de 4 millones de dólares eso hace más de 200 eso es raro porque casi siempre los peloteros buscan jipetas si o camionetas si vehículo ya alto pero él optó bueno a no ser que haya comprado otro vehículo según informaciones los padres prefirieron han preferido quedarse en el municipio de guaymar y no mudarse a otro lugar ay 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 con una propuesta la gente que ama su terruño que ama sus pedacitos ay 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 pero no la gente lo quiere mucho además tengo la información y ayer hablaba con alguien que esas personas esos muchachos esas familias son una familia evangélica de la iglesia bautista creo que son de hecho falleció no hace tanto tiempo el pastor la columna de esa iglesia que era abuelo del joven de la iglesia bautista falleció que guaymate lloró la muerte de ese señor porque era un hombre bueno y así ha sido la familia como bueno yo sé que es Miguel ese muchachito bueno sí, sí, sí lo quiero como un hijo tenemos un gran aprecio yo lo quiero como un hijo aunque usted no lo crea y entienda que es porque tiene su milloncito aún no tuviera su milloncito yo lo hubiese querido mucho mire la gente que se vaya preparando entre hoy y mañana es decir este viernes y sábado el gobierno a través del ministerio de salud pública llevará a cabo la ruta de la salud la ruta de la salud con diversas la entrega entrega de medicamentos me está fallando el periodismo la ruta de la salud que se llevará a cabo o ya se está llevando a cabo en el club Virgilio Castillo Chola en el sector de la aviación aquí en la Romana entonces ya debe estar ahí el ministro de salud pública Daniel Rivera el director provincial de salud Francisco Alejandro Hotz la gobernadora Jacqueline Fernández y están todas las autoridades varias autoridades sí, varias autoridades junto con el ministro de salud pública dando inicio apertura a esta ruta de la salud donde usted puede hacerse varios estudios de sonografía electrocardiograma y una serie de estudios papá Nicolau hay que aprovechar papá Nicolau también entrega medicamentos pero además médicos especialistas papá Nicolau no va a hacer el también de la próstata nada de eso bueno yo no vi de la próstata no, ahí no lo van a hacer de la próstata no, no van a hacerle papá Nicolau bueno sabes que nosotros los hombres siempre estamos relegados a un segundo plano y a veces está un tercero y a veces tampoco por el lugar de que el departamento de papá Nicolau y que te van a salir de ahí como que da un poquito de vergüenza sí, sí no debería porque es un es un chequeo normal que debemos hacernos los hombres pero nada especialistas cardiólogos pediatras ¿se empieza cuándo? ya desde hoy desde hoy ¿a partir de qué hora? desde las ocho de la mañana desde las ocho de la mañana perfecto que bueno la gente que acuda así que ya lo sabe hasta las cuatro de la tarde viernes y sábado en el club Vigilio Castillo Chola sector de la aviación totalmente gratis usted va con sus niños y habrá payasos regalitos para los niños regalos para los niños así es bueno así es son las 7.26 minutos de la mañana de hoy viernes hoy es viernes 10 viernes 10 de febrero año 2023 seguimos con más noticias del ámbito político el partido revolucionario moderno rompe récord en la conquista de opositores ¿cómo así? y eso o sea es una competencia el que rompe récord en una conquista de los de los opositores el partido de gobierno afirma mudanzas son por política de acercamiento y municipalidad no por compra como afirman algunos opositores el gobernante partido revolucionario moderno al 81 y los 81 alcalde que obtuvo alcalde que obtuvo en las elecciones pasadas del año 2020 ha sumado 18 que han conquistado a los partidos de oposición adicionado a 21 directores del distrito municipal la meta es incorporar 38 y 40 titulares de distritos en tanto que son que van a la organización política del partido revolucionario moderno no me gusta la forma al menos la forma de los anuncios porque independientemente de que alguien se vaya a un partido determinado no importa que sea el PRM que sea el PLD que sea el Partido Reformista y quien sea pero se ve como una competencia de conquistar porque esa práctica tradicional la empezó el partido de la liberación dominicana estando en el poder aunque ahora lloran por la por esta situación que está aconteciendo donde gran cantidad de alcaldes y directores municipales han decidido formar parte del gobierno y no ser opositores eso pasa ha pasado con dirigentes del partido de la liberación dominicana que han sido la mayoría sobre todo aquí en la romana ha habido un éxodo masivo aunque no se han juramentado todavía en el PRM digo todavía porque no han dicho hacia donde van porque es probable se van para el partido reformista se van se van para donde Guillermo Moreno pero pueden crear un movimiento se van para donde Vincho o para el PRI lo importante es que muchas personas dirigentes y miembros de otros partidos políticos se han sentido atraídos por el PRM debido a la obra de gobierno que se está realizando y además de eso la raya de Pizarro respecto al tema de la corrupción ha sido el detonante ¿por qué tú me miras? no, por terminándote analizándote y analizándote hermano escuchando detenidamente tu análisis entonces esos embargados molestos por la católica y tú descubriste que no que en el evangelio es que está la verdad tú por ejemplo te dio cuenta que en el PRM entonces se van pero no es que hay dinero porque ¿en quién se va a comprar tanta gente? pues está bien hay un amigo hay un amigo para poner un ejemplo voy a poner con amigos de uno que uno no para no poner gente más lejana porque yo voy a poner que se fueron del PLD un amigo amigo mío por ejemplo mi amigo Alex Domínguez mi amigo Nicolás Zoriano te esperábamos en el partido reformista ¿por qué tú te ríes? no yo no estoy diciendo nada porque me te va a decir que ha sido por la corrupción que la corrupción de dos mil mi amigo mi hermano Nicolás Zoriano ¿quién más se fue? voy a hablar hablo con Frank Martínez Gisela Bautista Sonia Dames Tomás vos Pedro Tomás Botello para que le den las candidaturas principales y vengan al partido que lo vamos a esperar con la mano abierta mejor vamos a escuchar deporte vamos a escuchar deporte la voz del hombre que con más de 39 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes Felipe Hunt el hijo del boy y de doña María ¿cuál es el día hermano? buen día hermano me sigo ¿cómo tú estás? bien hermano gracias a Dios bien como te gusta que respondamos si bien por la gracia del señor amén no es como me gusta me sigo ¿cómo debe ser? ¿cómo debe ser? yo no puedo estar en contra de tu forma esa es esa es esa es yo soy un moreno que respeta a los demás es verdad a mi me gusta es más usted tiene que respetar hasta el llanto del niño si es así es así claro sin lugar a dudas porque es que la vida es para gente sino que vivo viviendo no 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 la vida es que saberla vivir y eso es lo que pasa es que no nos quedamos con el difícil nosotros mismos pero no tiene sentido las cosas es así oye ya 10 días han transcurrido del mes de febrero día del folclor dominicano hoy es día del folclor dominicano me acuerda esto lo que me da es satisfacción yo tengo un video de un gran amigo periodista que baila bachata bachatarengue y yo tengo ese video si hermano yo también tengo un amigo hermano periodista que aprecio muchísimo yo tengo uno que lo grabé en Guaymate no pero el de aquí yo lo grabé no lo grabé pero me lo enviaron y de frente a su casa un evento cambiado ok él no está ahí pero está escuchando la verdad que le gusta bailar con las morenas bueno él sabe bailar no él sabe de que sabe sabe no sé si tú sabes bailar como él de donde pero él sabe bailar el único batallero que no sabe bailar soy yo ah bueno tienes que aprender sí tienes que aprender tú no sabes bailar una salsita tampoco oye no sé bailar bachata voy a saber bailar salsa ayúdame ahí hermano bueno yo no te voy a decir que sé bailar ¿te entiendes? pero me defiendo ah bueno oye invierta ¿de qué Franklin? de humildalina ay Dios mío como cada viernes buen día buen día reitero para cada uno de ustedes oye Albert Einstein está por ahí sí Albert Einstein está por ahí que es lo importante gracias a nuestra gente de Iberia la primera que comparten cada mañana oye en este desayuno musical Martin Motors centro de servicio Home Beckham ahí está aquí Willy Auto Aérez el proverbio de la mañana la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar wow Albert Einstein más duro repito para confirmación la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar wow Dios mío wow duro Albert Einstein duro duro sin duda así es dejando la participación de esta figura así es Franklin dígame ayer le tocó al equipo de la República Dominicana frente a qué frente al equipo y qué hizo frente a México bueno pues ayer en el foro de la Guaira donde las cosas han sido no fue que el foro fue el otro pero el otro equipo el otro play hoy va a ser en el foro de la Guaira pero Dominicana le ganó 8 caras al equipo de México el que gana es el que va a la final pues entonces Dominicana ayer le ganó 8 caras al equipo de México temprano entraron los palos de los vates de la República Dominicana y qué pasó bueno fue partícipe esto importantísimo para dar la victoria al equipo de la bandera tricolor que nos representa en Caracas Venezuela ¿qué da esto? bueno lo esperábamos en otro partido entre Venezuela y Colombia y Venezuela pues logró ganarle a Colombia o 7 carreras 5 entonces hoy a las 7.30 si Dios lo permite habrá si es de los 10 hay habrá partido entre República Dominicana y Venezuela esto entiendo que habrá un toque de queda a las 7.30 de la noche este importante encuentro el que gane de inmediato ya se coloca el equipo campeón de la serie del Caribe así que Dominicana va por más vamos a buscar esa corona 23 esta noche si Dios lo permite todos a estar en favor de lo que corresponde a la participación de la República Dominicana bueno a Hugh Terry le dieron 108 millones el equipo de los padres atención los padres por 6 años a esta figura de Hugh Terry para que se mantenga con el equipo y ahí está bueno señores y hablando de fuera de esto me voy por el clásico y ya pues dieron los nombres de las figuras del clásico para que ahí están William Adams Robinson Cano Nelson Cruz Rafael Devers Juan del Franco Vladimir Guerrero Jr Oscar Hernández Eloy Jiménez Juan Soto Jan Segura Gary Sánchez Julio Rodríguez Jeremy Peña Francisco Mejía Ketel Marte Manny Machado el equipo que va a representar a la República Dominicana entonces en contrapicheo se refiere se habla de Brian Abreu Sandy Alcántara Diego Castillo Romance Contreras Johnny Cueto Camilo Doval se habla de Gregor Isoto Joel Payán Víctor Neris Rafael Montero José Lecler Cristian ahí está que son los muchachos que van a estar presentes en esta participación bueno entonces lo que que se suma con esto bueno se suma una buena participación de los de los amantes del béisbol ¿verdad? entonces yo digo bueno la República Dominicana para nada es un secreto que tiene un excelente equipo tratando de crédito a lo que se relaciona precisamente a a este país tomando en cuenta que bueno simplemente me refiero a lo que se relaciona, que algunos nombres no han sido posibles, ¿verdad? Por ejemplo, usted diría, ah, pero ¿y qué pasó con usted, Ramírez? Bueno, usted Ramírez habla de que él no puede por el problema que tiene el seguro. Bueno, eso hay que aceptarlo, también a ellos, ¿verdad? Y los demás lanzadores que no, que el Fram Valdez, por ejemplo, que le dijeron que no, ¿verdad? Le dijeron que no a Luis también del equipo de los Yankees tampoco, pero la posible alineación sería esta, es que aquí hay muchos broteros, Julio Rodríguez será en el centerfield, la posible alineación, Juan Soto va a tener un segundo en el exfield, Vladimir Guerrero en la primera base, Manny Machado en la tercera base, Rafael Devers, como designado, Teóscar Hernández, en el refil, que es del martes, en la segunda base, Jeremy Peña en el señor Estón y Gary Sánchez en la retoría. Ahí tenemos a Manny Machado, aunque no se ha puesto la franera de los toros, por ejemplo, los toros. Otro que es de los toros, Teóscar Hernández, en el refil, otro más de los toros, Juan, Gary Sánchez, el cachor. O sea que ahí está una representación de los toros también en el clásico, ya para el mes que viene, si Dios lo permite, en el mes de marzo, estos grandes hombres que representan la República Dominicana, pues darle todo el crédito a ellos para que su trabajo sea efectivo, de seguro, porque las cosas buenas y estos equipos, estos muchachos nuestros, van a hacer un buen trabajo. Para eso es un secreto, con todas las figuras que nos han quitado, que son muchos, de verdad que sí. Pero, el crédito va, ya es lo importante. Así que ya saben, vamos a darle todo el crédito a esos voadores de la República Dominicana. Bueno, en el barro sexto de la NBA, ¿qué pasó a los Lakers? Frente al equipo de Milwaukee Bucks ayer, victoria para el equipo de Milwaukee Bucks, 115-106. No jugó LeBron, le hicieron una presentación bonita, por el hecho de ser el hombre que más puntos ha anotado en la NBA. Entonces, Milwaukee Bucks estuvo de cita, pero ganó el partido del equipo de los Lakers, 115-106. Atlanta Hot, 116-107, frente al equipo de Phoenix Sun. Brooklyn, pues recibió el equipo de Chicago y la victoria fue para Brooklyn, 116-105. Las dos figuras claves de Brooklyn, bueno, ya no están presentes. Los Magic, frente al equipo de quién? Magic 115-104, frente al equipo de Denver Nuggets. Así están los Magic, bueno, en cuanto a lo que es la participación del baloncesto de la NBA. Bueno, y tomando en cuenta, hay un punto también que quiero, para el próximo domingo, atención. El próximo domingo, Dios mediante, pues ya será, si yo lo permita, el Super Tazón. Kansas City, frente a Philadelphia, 7-3 en la noche ya, tenemos esa participación, el Super Tazón. Kansas City, el Super Bowl, como decimos, ¿verdad? Kansas City, frente a Philadelphia, le dié 30 segundos, 7 millones de dólares. Y lo colocan una sola vez. Una sola vez. Bueno, a ver qué pasa con todo esto. Bueno, en el hockey, me voy para el hockey de Sobrellero, Colorado, frente a Tampa. Victoria para el equipo de Tampa 5-0. En el hockey de Sobrellero, San José. Y el equipo de Florida, ¿qué pasó? ¡Wow! Ganó Florida 4-1 a San José. Imagínense ustedes, San José. ¡Ay, Dios mío! San José. Calgary, frente a Detroit. ¿Qué pasó? Victoria para Detroit, 2-1, frente a Calgary. Otro partido, Vegas y Minnesota. Victoria para Vegas, 5-1 a Minnesota. Edmonton y Philadelphia. Estoy en el hockey de Sobrellero. Florencia, 2-1, frente a Edmonton, Seattle y New Jersey. Victoria para New Jersey, 3-1. Vancouver y New York Islander. Victoria para Vancouver, 6-5. Estuvieron los resultados del hockey sobre Tijello. Ojo, pero ven acá. Siempre Iberia, la primera. Porque yo soy de Iberia, usted es de Iberia, nosotros somos de Iberia. Iberia, la primera. Centro de Servicio, Homebeca. Sí. El Antibus, Omeya, López, frente a frente al comedor económico. Eso es, Centro de Servicio, Homebeca, que comparte con nosotros, óyeme, 20 de centros ubicantes, todo esto. Ojo, como todos usaban, eso es, Iberia, la primera. ¿Cómo debe ser? Iberia, Homebeca, 556-5736. Hay algo que quiero resaltar, Franklin. ¿Ya se fue, Mesido? Sí. Vamos a dejarlo como Mesido, este año. Quiere decirle algo, Mesido. Pero está bien. Lo importante es estar aquí, esta participación. Willy, auto, aire, cifreno. ¿Dónde estamos? Willy. En el sector de los multifamiliares, donde estaba el trayecto del ayuntamiento, 556-961. Eso es, Willy, auto, aire, cifreno. Pero ven acá, sin duda, compartiendo cada mañana aquí este desayuno musical. Bueno, el moreno tiene que marcarse, Franklin. El tiempo será, entonces, hasta el próximo lunes, si Dios así lo entiende y nos da la oportunidad de poder compartirlo. Así que, gracias a todos ustedes, Franklin. En breve, ya debe estar José Báez Rodríguez. Noticias paso a paso, metro a metro, en este desayuno musical. Adelante, Franklin, en la actividad del Colegio Episcopal, óyeme, lo vi con corbatín y todo, a José. Pero bien caché. ¿Tú le regalaste esa corbatica? Sí. ¿Sí de tú? Sí, yo le hago regalos, ¿sabes? Ah, fue de tú. Ok, también, no hay problema. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. La participación cada mañana con las noticias relacionadas con el deporte a cargo de Felipe. Vamos a ver si está en la línea telefónica José Báez Rodríguez. Sí, sí. Que recorre paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la Romana y la región este del país. Con razón, es el reportero multipremiado, José Báez Rodríguez. Así es, muchas gracias. Buenos días. La paz del Señor con usted y todo el equipo de este programa, el desayuno musical. Le agradecer esas palabras, esa generosidad por parte del profesor Felipe Jón, quien también lo vi en la actividad del Congreso Jovemín, traducido por los estudiantes, el personal docente del Colegio Episcopal Todos los Santos. Felipe Jón, como siempre, el hijo del gole. Bueno, don Frank, yo interviero a noticias en el ámbito local, ese viernes fin de semana. Para un cielo despejado, un son que ya hizo su salida a su hora acostumbrada. Y qué decir, de las calles y las avenidas, bastante convencionada. Es importante exhortar a los conductores a manejar con mucho cuidado, respetar siempre señales de tránsito. Sabemos que en la Romana contamos con un tránsito totalmente desorganizado. Bueno, si está desorganizado es porque los conductores de transporte urbano se parquean, se estacionan donde quiera para montar y desmontar pasajeros. Y que le ascienden los de Azunipúl, que con tantas fundales que lanzan al mismo tiempo las calles, entonces esto convenciona una vez más nuestra provincia de la Romana. Si yo con más informaciones, estoy en la parte frontal de la Dirección Provincial de Salud. Y es que hoy esta institución se prepara para la gran ruta de la salud, que es la ruta de la salud. En donde las autoridades, junto a todos los bravanos, estarán ejercitándose. Caminata, tranquilitos, también atenciones médicas en las diferentes especialidades. Toma de muestra, también analítica, entre otras, otros servicios que se estarán ofreciendo. Reganos para las embarazadas. Información mixta que la ha puesto en conocimiento el propio Director Provincial de Salud de la Romana, el Dr. Francisco Alejandro Bosch. Viernes y sábado, la gran ruta de la salud a efectuarse en esta provincia de la Romana. En el crucho, hola. En el crucho, hola, usted dijo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, bien lo decía la maestra, en base de cáncer, la profesora Andesina Rodríguez, cuatro ojos, no hay más que dos. Claro que mire con usted, me de acuerdo, mire con usted, tocó el tema de que va a ser escuchona. Y a ese corresponsal, que a alumnos suyos, se le estaba escapando el punto donde se haría este gran evento. Eso es, lápiz y papel. Y con esta información del ámbito local, es que la avenida Santa Rosa está bien cómoda para uno desplazarse en la misma como conductor, debido al trabajo, al esfuerzo de la señora gobernadora, a la licenciada Cali Fernández Brito, junto al gobierno central, quienes han dispuesto programas de asfaltado para Romana y otras provincias del país. En lo que concierne, esta ciudad está representada por una gobernadora que realmente le duele el dolor de su provincia y que por lo tanto sigue trabajando en beneficio de la misma. Una muestra de esta es que la avenida Santa Rosa está en perfectas provisiones para que los conductores puedan desplazarse de la misma, sin hoyos y sin trospiso. Con más informaciones, siguen los operativos, los apreciamientos de motocicletas, luces y jóvenes calibrando dentro y fuera de la ciudad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Con tantos jóvenes que andan en motocicleta dentro de la ciudad, haciendo de la suya. Y de igual forma, los jóvenes en casas habitadas. Ahí estamos hablando de los residenciales Román del Oeste, las orquíneas y la parte alta de la ciudad, en donde los habitantes en estos lugares antes mencionados, han demostrado que estos no continúan y que le solicitan a las autoridades policiales a interponer de sus nuevos oficios para la incorporación de más agentes en el patrieje preventivo en esta ciudad de la Romana. Tengo a mi lado a ese gran ministro de la Palabra de Dios, Jimmy, no me quiero caer, que como cada viernes siempre envía un mensaje de orientación a la población a través de este programa Desayuno Música. Ministro, bendiciones, bienvenido a este programa. Buenos días, bendiciones a todos los que están en sintonía en esta plataforma, bendiciones a todos. Y de verdad que para mí es un placer estar aquí y siempre a todos los que vienen del camino de cualquier ciudad que lo ponga en oración, que ponga a Dios en todo, que es lo más importante. O sea, cuando nos ponemos en la mano de Dios, todo pasa feliz y tranquilo. La bendición de Dios siempre en esa área. Amén. Bendiciones a ustedes y a todos los que están en sintonía. Sí, estamos orando por nuestros amigos y nuestro hermano Ambrosio, ya que gracias al Señor no le pasó nada. Eso es lo importante, los materiales... ¿Qué le pasó a Ambrosio? Un accidente. El vehículo en que el que utiliza el corresponsal Ambrosio Rodríguez, sufrió una accidente por la raza de Dios que a él salió inlexo. ¿Aquí en la Romana? Sí, sí. Señora, estamos hablando de Ambrosio Rodríguez, quien es corresponsal del grupo Telemicro. Sí, sí, sí. De la Romana. Excelente persona. Ahora me estoy enterando de Jesús. Gracias a Dios que resultó ileso. Sí, sí. Gracias a Dios. Bueno, González Cordero, hoy es viernes, fin de semana. Usted es un gran captador de vinos caros y farente a Felipe Rohn. Porque a Felipe Rohn solo le gusta las charlas y las conferencias impartidas por él. Sí, pero Venecia Prebo le está ganando a Felipe Rohn. Sí, mi amigo Venecia Prebo, respecto al asunto del vino. Sí, pero usted, usted parece que es hijo. Ya degusté, 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 uno, yo era, yo, Franklin, en nombre de la familia Prebo, aquí tiene tu vino y lo degusté. Ya, ya, ya son varios y Felipe Rohn, tiene que dejarse ver conmigo. Ay, Dios, lo digo, no, no, Franklin, así, no, por Dios, eso es, y a Felipe. Hay que atacarlo, porque, hay que atacarlo, porque él ataca mucho. Sí, él ataca mucho, sí. Él, él me dio la actividad de los jóvenes del Tobía Episcopal, y solamente me miraba, y me miraba, y el Padre me dijo, el reverendo Padre, mi hijo, suave, el secreto me dijo el Padre, si las miradas mataran, usted estuviera muerto. Ay, no, 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 cuídate, este fue el reporte de José Báez Rodríguez, una panorámica informativa, los principales acontecimientos de la Romana y la región oeste del país. Se ha integrado el otro joven pasante del calazano San Eduardo, Esteban Martínez, saluda al público, que le sigue, usted juega mal un sexto, usted juega mal un sexto, hola. Claro, muy buenos días Franklin, les agradezco por estar en sintonía con nosotros, como siempre, en el desayuno musical. Ok, ¿cómo va el Politécnico? ¿Cómo van los estudios? ¿Muchas clases? Vamos bien, preparándonos ya para lo que son los exámenes nacionales, o profesiones nacionales, y también preparando nuestro lanzamiento ya. Ok, ¿cómo se llama? De la graduación, sí, pero ¿cómo le llaman el grupo? ¿Eso mismo? ¿Promoción? Sí, la promoción, gracias Yaira. La promoción de graduación, sí. ¿Y qué nombre va a llamar el grupo de la promoción? Surf. ¿Siempre busco un nombre raro? ¿Ahora busco un nombre raro? Surf. ¿Surf? ¿Qué significa eso? Surf. Siempre unidos, luchando por un futuro. Siempre unidos, luchando por un futuro. Ah, ok. Excelente. Tenemos a José Báez Rodríguez en la línea telefónica de nuevo. ¿Aló? Sí, adelante. ¿No sigues? Sí, está en el aire. ¿Qué pasa si me vas a abierto a mi agua, que está ayudando con usted, profesor? No, no sabía ni agua. Este, tiene la voz del locutor también. Esteban Martínez, estudiante del Calazán San Eduardo, que cada viernes está aquí junto a Yaira de los Santos, haciendo la pasantía en el desayuno musical, porque ellos están ya en, ¿cómo se le llama ahora? Sexto. En sexto de bachiller. De secundaria. Sexto de secundaria, que con anterioridad era el cuarto de bachiller, y ahora le llaman sexto de secundaria. Entonces, de aquí a la universidad. Dios mediante. Gracias por su participación cada viernes acá. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD y miembros del Ministerio Público, apoyado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, arrestaron en San Pedro Macorís a un dominicano acusado de narcotráfico y otros delitos en la vecina isla de Puerto Rico. Bueno, fue capturado en San Pedro Macorís. Ah, ¿qué se llamó Brian? Muñoz Brian. No estoy muy seguro, pero ojalá que en el día de hoy, porque Muñoz Brian es abogado, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Romana, múltiples ocupaciones, pero ya el público está interesado en tener la presencia de nuestro compañero Luis Armando Muñoz Brian aquí en el desayuno musical. Director de Migración estudiará ley que ocurre en el Congreso, sobre todo la ley, el proyecto de ley integral sobre trata de personas, extorsión y tráfico ilícito de migrantes. Lo mismo que dije ayer, es un proyecto que tiene diferencias con algunos sectores del país y el presidente del Senado dijo que se van a analizar todos esos puntos discordantes. Por eso no se va. El Poder Ejecutivo somete un proyecto, por ejemplo, por ejemplo no en este sentido, pero siempre habrá quienes estarán a favor, otros en contra, pero esto no es una dictadura, sino que se analiza con los diferentes sectores, los pros, los contras y que salga lo mejor de esa iniciativa legislativa. Al menos 64 estafados por agencia turística, la nueva era digital ofrece una amplia vía de nuevas oportunidades para pequeñas empresas, pero los criminales también se aprovechan de esa gran apertura. Hacen así, sacan una página de Facebook, de Instagram, una agencia turística, se inventa un viaje, por ejemplo, a la Isla Saona, o a Cabo Engaño, donde sea, algún atractivo turístico en el país que usted tiene que depositar un adelanto y usted tiene sus ahorros para, ya sea dominicano o extranjero, usted confía en esa supuesta agencia turística y que le ha ofrecido todo lo mejor del mundo, las mejores ofertas para usted poder disfrutar varios días en ese destino, en ese atractivo turístico, ya sea turismo de montaña o turismo inmobiliario, turismo de sol y playa, porque son diferentes las opciones que tiene el turismo. Entonces, trate señores, quienes gustan del turismo interno, es decir, de visitar diversos puntos del país, los atractivos con que cuenta el país. Si usted lo hace a través de una página en internet o de Facebook, de Instagram, de alguna agencia que esté ofreciendo todo esto, haga una investigación ante usted, vea qué tiempo tiene esa página de Instagram o de Facebook, qué tiempo tiene, fotos, qué fotos han subido, haga un rastreo, una especie de investigación y no de la noche a la mañana, así de manera rápida, usted accediendo a las peticiones de esa página que dice, te invitamos a un viaje a la isla Saona, en Catamarán, en embarcación, chicas en bikini, bailando, tragos de bienvenida, que qué y con lo otro, y usted dice, ah, tengo un ahorro aquí, vamos a pasar las vacaciones, por ejemplo, a la isla Saona y me hospedo en Valle Ibe. Y esa agencia le ofrece muchas cosas y usted hace un depósito y es una agencia ficticia. No existe. O sea, vamos a tener mucho cuidado con negocios online, los negocios en la red, en la web, en el internet. Vamos a tener mucho cuidado con esto para no resultar engañados. Continuamos con más noticias y comentarios. COVID sigue circulando en 11 provincias del país. A pesar de la reducción en los reportes de casos positivos del COVID-19, en República Dominicana continúan circulando algunas variantes de Omicron, del virus de la COVID-19, siendo detectadas en al menos 11 provincias entre diciembre del año 2022 y enero de este año 2023. UNICEF denuncia el aumento de la violencia contra las escuelas en Haití. Recordamos que la UNICEF es un organismo de las Naciones Unidas que trabaja con la niñez y la adolescencia. Los actos de violencia armada contra las escuelas en Haití se han multiplicado por nueve en un año durante el que se han registrado tiroteos, saqueos y secuestros en un contexto de aumento de la inseguridad y disturbios que comienzan a paralizar el sistema educativo del país, denunció la UNICEF este jueves. Tiroteos, secuestros, todo esto para amedrentar las bandas armadas en Haití y así imponer el terror. Señores, nos vamos a una pausa comercial. Está Kevin Martínez en los controles, Jaira de los Santos y Esteban Martínez. Son jóvenes pasantes estos dos últimos del Politécnico Calazán San Eduardo y quienes habla Frank Mingoldero. Retornamos en breve con más noticias y comentarios. Se venden solares en Juan Toledo.